Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Dice la canción que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. ¡Gracias por ver!